50 años sin verte, Romulo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Gente que me encuentro en la calle Yo recuerdo el jamón que yo te llevé a tu casa Que estabas pasando hambre Me dijeron, el hermano Pablo del Colegio de la Salle Me llamó y me dijo Hay un grupo de teatristas chilenos Yo no sabía que tú eras venezolano Estaba casado con una mujer muy hermosa Que se llama Mercedes Y yo dije, yo voy a ir a visitarlos Y mi papá tiene una fábrica de jamones Y yo te llevé como regalo Le iba a llevar unas flores a Mercedes Y digo yo, no, si están pasando hambre No hay mejor regalo que un jamón Y te llevé ese jamón, ¿te acuerdas? Cómo no me acordaron todo el tiempo Y le cuento esa historia Que estábamos, además Mercedes Habíamos estado por el sur del país Y venía muy enferma Y además, pues sin nada que comer Nos estaba ayudando Era una señora que con toda la solidaridad popular Nos llevaba algunas cosas que sacaba De una casa donde ella trabajaba Pero desde entonces Para nosotros fue una gloria Y todas las veces que cuento Dicen, ese es mi hermano mío El hombre del jamón Porque eso fue un pedazote grande ¿Y por qué vinieron ustedes a la República Dominicana? Mira, cosas de la vida o de Dios Porque nosotros habíamos regresado Después de un viaje de estudio Por diferentes países de Europa Y por el norte de África Y en medio de todo eso A pesar de que ya de Asia a tiempo Teníamos una idea De hacer un teatro popular De participación popular Volcado hacia la parte popular Y que al fin y al cabo Expresara lo que es El lugar donde estamos Expresara a la gente A su cotidianidad A la parte social A la parte política A la parte económica Y León David Que había sido Ah, había un dominicano involucrado Claro, lógico Claro El padre y la madre La madre también había sido alumna mía Habían estado en Mérida Hicimos una excelente amistad Porque es que esta es una larga cadena de cosas Después habría que contarla Lo cierto es que Establecimos una gran relación Antes de irnos a Europa Ellos nos dijeron Para que reúnan algo de dinero Porque nos íbamos sin beca ni nada Vénganse a vivir con nosotros Efectivamente lo vivimos Y se estrecharon los lazos Cuando ya regresábamos de Europa Nosotros veníamos con la idea A mí me mostraron Y me presentaban Y me Daban cantidad de cosas interesantes En Caracas O en otra parte del país Hasta un teatro Para que lo dijera Pero decía No, este no es el momento Para que nosotros pongamos a Funcionar nuestro proyecto Tenemos que buscar otro lugar Y no sabíamos dónde En eso El León David nos dice Oye, ¿por qué no vienen a ver Nuestro Mi paisito? Y yo Oye, ¿verdad? Conseguimos a alguien Que nos regaló unos pasajes Y veníamos por 15 días Pero Y eso se convirtió En 15 años Yo recuerdo Yo recuerdo que el primer trabajo Tuyo que yo vi Era en el Colegio de la Salle Sí Mi hermano Puchi Sí Era un muchacho muy tímido Claro Estaba muy preocupado Muy preocupado con él Y entró al teatro Y lo transformaste Un ser humano maravilloso El teatro lo transformó Un ser humano maravilloso Sí Y tú me invitaste A ver una obra Un ensayo de la obra Y yo quedé Deslumbrado De ver a esos jóvenes Haciendo un teatro Tan espontáneo Tan orgánico Tan que me tocó el corazón Y de ahí Me enamoré de ti De Mercedes Para toda la vida ya Tanto así Que los hijos que nacieron Son nuestros aijados Claro que sí Laura y Ricardo Sí Qué maravilla eso Mira Hay una Una cosa interesante La primera persona Yo traía una cantidad De De direcciones De personas Pero al que No sé por qué Dios es el que manda La primera persona Que yo visité Fue al padre Al hermano Pablo Y se estableció Una relación Entonces Nos dice Después que yo Contamos el proyecto Me dice Yo quiero que conozcan A otro loco Como ustedes Y dice Tú Eras tú Freddy Y fui Te conocimos a ti A Miri Bueno Fue una noche Muy bonita Y yo planteaba El proyecto Que teníamos Pero al igual Que la mayor parte De la gente De la cultura O del teatro Decían El proyecto Es excelente Pero eso No se puede hacer aquí Tú Hacía un tiempo Que habías regresado A Estados Unidos Hablaste del amor Que tenías Por el teatro De lo que querías Pero dices No Yo tengo que trabajar En publicidad Porque aquí Eso Teatro No se puede hacer Entonces yo Era muy difícil Vivir el teatro Sigue siendo Muy difícil Una hora menos Porque ahora hay mucho cine Hay mucho teatro Y hay muchos actores Que viven de su carrera Pero fíjate Mi época Era muy complicado No, no Tenías toda la razón Además Era una locura Lo que nosotros Íbamos a hacer Y tuvimos que hacerla Yendo liceo Por liceo Por colegio Tanto en la capital Como en el interior Diciendo Que era teatro Y que dieran 25 cheles Para ver una cosa Que no habían visto nunca Y bueno Fue construyéndose eso Y me acuerdo Que yo dije Pero yo creo que sí Freddy Entonces me dijo Bueno Cuando nos despedimos Bueno Yo no creo Pero Cuenten conmigo En todo el apoyo Que pueda dar Y yo dije Lo tomaré en cuenta Y fue interesante Porque cuando yo Hice una obra Una de las obras Primeras que hice acá Que había escrito Bueno No importa En este momento Cabimas Cabimas Carroña Vidriosa Tú vas y ves Y me dices Rómulo Entonces sí se puede Porque tú estás haciendo Con los trajes De las personas En el día Lo que usan en el día Y sin escenografía Sin nada Entonces bueno Fue un momento Y a partir de todo Ese momento Y del jamón Aquello fue Una hermandad increíble Y lo de Danilo Fue bonito Porque Yo no sabía Con él se estableció Una relación muy bonita Porque lo que tú dices Yo lo que he hecho En el fondo Es Tratar de transformar Con el teatro A las personas A todas Como el teatro Me transformó a mí Porque yo era El padre Y la madre Reunidos De la timidez Yo no podía hablar Y entonces A través de la necesidad De expresarme Por el teatro Hice Las locuras Para lograrlo Entonces ¿Y cuántos grupos Tú formaste En este país? Bueno Estuvimos con el teatro Estudiantil Fue el primero Después participamos Con lo de Gallumba Después Las Cuatro Puntas Que era muy diverso Porque había El teatro obrero Sí El teatro obrero No, mira Había un teatro De los más intelectuales Que yo Bueno, pero ustedes Son muy importantes Porque pueden ser Los que empiecen A crear una crítica Verdadera Aquí en el país Bueno, mira Y bueno Yo me moví Por todo el país Con la casa de teatro Con la casa abierta Recorrimos el país Formando pequeños grupos Grupos Pero que Quedaron ahí Que hicieron Durante un tiempo Una actividad Y sobre todo Hay algo Que me gustó mucho Que no todos Los países tenían Que eran Los clubes Sociales Culturales Y deportivos Que en el fondo Tenían Una base Política Y con ellos Logramos establecer Porque les dábamos charlas Porque les formábamos grupos Porque les llevábamos las obras Y empezamos a Esa era una parte también Yo me acuerdo Que Avilés Blonda Me dijo No Eso no se puede hacer Nosotros fuimos A San Cristóbal Y nos pararon En el autobús Súbanse de nuevo Y se van para la capital Porque aquí Esto no está permitido Bueno El teatro Era un peligro Sí Era un peligro En tus manos Era un peligro Además Tú hacías una cúbrica social Muy fuerte En todas tus obras Y sí Cuántas veces Nos quitaban la luz En los pueblitos O en las ciudades Donde llegábamos O ponían Un cerco Y ustedes ¿Qué van a hacer aquí? Recuerdo En Ocoa Un día Yo había conseguido Un jeep prestado Y estoy haciendo La presentación Vengan señores Vengan que este es el momento Vamos a ver una obra De teatro Por el teatro estudiantil Una obra que trata Esto y esto Y esto y esto Y de pronto Siento Que me ponen una pistola En la sien Me dice Cállate Y bájate De ahí Y me dice Bueno Y me llevaron Para Pero lo más cómico O lo más trágico Era que La persona que estaba ahí Encargada De la parte policial Era un individuo Que yo había visto Unos meses atrás Por uno de los periódicos Que él había dicho En San Francisco De Macorís Aquí no se mueve Ni el viento Sin que yo lo permita Era el mismo Que estaba ahí Yo dije La que me tocó Pero el padre En ese momento Y los periodistas Que estaban ahí Se movilizaron rápidamente Y bueno Pudimos hacer la obra También Pero fue una Son unas experiencias Muy interesantes Digo A Pucci Y al grupo A Gratey Se lo llevaron preso Una vez Y lo desaparecieron Toda una semana Claro No es que Era muy duro Y si lo desnudaron Y lo hicieron pasar Un momento muy difícil No Es que mira Lo que nosotros hicimos En ese momento Era Súper arriesgado A mí me habían dicho Mira Romulo Tienes que tener cuidado Porque aquí Hacer un teatro Que no O cualquier actividad Cultural Que no sea oficial Quiere decir comunista Y ya estás listo Para que te peguen Un tiro O te maten Así Así mismo es Cosa que la gente No entiende hoy No lo entiende No, no, no Porque la democracia Es otra cosa Pueden pasarte Pueden presionarte Pueden hacer un montón De cosas Pero estar dentro De un momento Tan duro Como fue ese Porque esos primeros años Esos diez años Fueron muy fuertes Mira ¿Cómo tú te sientes Pasados los años Romulo Tú y yo ya Dos ancianos Porque tú y yo Somos dos ancianos Sí, claro Que tuvimos la dicha De compartir un tiempo Juntos Donde éramos Además Actuaste conmigo Yo me acuerdo Escapín Escapín Ha sido mi mejor papel En el teatro Yo lo recuerdo Como Nada Mi conservación En el teatro Gracias a ti Sí Tú sacaste lo que yo No sabía Que tenía dentro Claro Y lo hiciste Muy bien Con los tres días Que hicieron Ella hacía un personaje Masculino también Arganto 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 Muy bueno Los personajes De Molier Sí Tú me preguntas Cómo me siento Ahora Pasados los años Un hombre Realizado Porque Tiene una carrera Brillante Ha sido Consecuente En tu vida No te has traicionado Como muchos otros Que se han perdido En el camino Yo siento Que tienes Una carrera Luminosa Rómulo Tú eres una leyenda Ya A veces me preguntan En la calle Por ti Y la gente Cuando pronuncia Tu nombre Emposa Una sonrisa Y se emociona Y eso no lo producen Todos los seres humanos Rómulo ¿Cómo te sientes tú Pasados los años Cargado de tantos sueños Y de tantas realidades Y de tantas experiencias Buenas y malas Mira Freddy En muchos aspectos Nuestra hermandad Está basada En que de alguna manera Profesamos los mismos elementos Por la vida Yo me siento Con 82 años Muy joven Yo me siento Con energía Yo me siento Alegre Yo me siento Contento De compartir Las cosas sencillas De la vida Con la gente Que me voy encontrando Una sonrisa Es el mejor regalo Que le podemos Dar a alguien En la calle Un saludo Que sea del corazón Entonces Yo me siento contento Porque lo que tú Acabas de describir En base a tener Los principios Muy claros A defenderlos A saber lo que uno quiere Y hacer lo que uno quiere Esa es la felicidad Conflicto Porque yo lo único Que hacía Era hablar De República Dominicana De los nimados Y este es un pueblo Amoroso Un pueblo Agradecido No todos tienen Esa maravilla Yo los quiero Y la sonrisa Siempre está presente A todos los niveles Es algo muy hermoso Ya Es más eso Sentir las alabanzas Aunque uno No sea Una persona Engreída Ni vanidosa Pero Es bonito De alguna manera Recibir La gente te quiere Rómulo La gente te quiere De verdad Yo se lo digo Dime Oye Y ese atrevimiento Yo hace No sé cuántos años 40 años Vi ese monólogo Que tú hiciste Que aquí fue un éxito Tremendo 49 años 49 años Que se llamaba De Gilberto Pinto El hombre de la rata Ajá Me acabo de enterar Que un discípulo tuyo Mi hermano Puchi Danilo Te está montando El monólogo Para presentarlo En septiembre En casa del teatro Así es Como el personaje Que en esa época Siendo muy joven Tú interpretaste Ahora lo estás Interpretando Con la edad Que tiene el hombre De la rata Con 50 años Dime tú más Sí ¿Qué te digo? Bueno, mira Es un riesgo Pero a nosotros Nos encantan Los riesgos Claro Porque sin locura No vale la pena Vivir Entonces Si sale bien Pero estoy trabajando Duro Porque cuando Puchi Me plantea Además que Puchi Se había retirado Un poco del teatro Yo decía Pero también Y Puchi me dice Bueno, ya estás aquí Pero mira Lo que sea de teatro Tú háblalo con nosotros Compañeros A mí no me toques El teatro Pero me fui con él A la finca Estuvimos Y yo como iba a dejar Yo no puedo dejar De hablar de teatro Esa es mi pasión Yo hasta dormido Estoy hablando Soñando con el teatro Entonces empiezo A contarle Mira, tengo una obra Que me gustaría Mostrarla acá Aunque sea para los amigos Que se llama Está escrita Una parte por Chase Pero otra por mí Y se llama El poder de la oratoria Y bueno Parece que eso fue Empezando a cargar Los motores Y cuando no creía Me dice Mira Prepárate una hoja Con esto Y esto Y esto Vamos a tratar De crear un proyecto Que puedas hacer tú Porque yo sé Que tú Si no te sientes Aburrido Exactamente Porque me dice Pero tienes que descansar Mi descanso Es hacer teatro Puchi Y al otro día Me dice Tengo una idea Ven Y me dice Montemos el hombre De la rata Y yo le digo Vamos con eso Y vamos arriba Y ahí llevamos Varios ensayos Claro Tuviste la obra Cuando yo tenía Treinta y tres años Claro Cincuenta años arriba Pero sin embargo Me siento muy bien Ya hemos hecho Los primeros ensayos Y a Puchi Y a las pocas personas Que han estado ahí A Miguel Un excelente fotógrafo Que nos está acompañándonos A Yanela Bueno Les ha gustado Esas pequeñas cositas Que estamos haciendo Yo te digo Yo tengo que hacerlo Con mucho cuidado Más que nada Inteligencia Y ese poquito O mucho De sabiduría Que uno tiene A través de toda la vida Que es utilizar Más la inteligencia Y menos la fuerza Entonces Yo Por muchas razones Tengo problemas Al corazón Ahora tengo problemas En la tiroides Pero Oye Poco tienes A los ochenta y tres Yo no te voy a contar Lo mío No, nada Por eso Yo doy gracias A Dios Todos los días Porque te digo una cosa Yo cada vez Creo más Creo profundamente Y todo lo que está sucediendo En este momento Yo lo he pedido Y bueno Llegó el momento En que se me ha dado Y las cosas Que no son tan buenas Son Esa parte De la experiencia Esa parte Necesaria Del aprendizaje De detenerse Un momentico Y por qué ¿Qué puedo sacar Yo bien De esto? Y pa Y ahí vamos Entonces Fíjate Hay una Entrega Porque es un personaje Sumamente exigente Un esquizofrénico En una Lucha constante Consigo mismo Reventando Contra la Sociedad Contra la política Contra todos Los estamentos Comienza Con una Frase Ya no hay Locos Amigos Ya no hay Locos Todo el mundo Está cuerdo Terrible Monstruosamente Cuerdo Y eso le retumba En la Pum Pam 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 Vamos a ver Esplendor Total Aquí Yo estoy loco Por ver ese Estrés Bueno No voy a ver Tu ensayo No voy a ver Nada Me reservo Para ese momento Además Este es un regalo También para ti Que te lo mereces Claro que me lo merezco Pero mucho Pero te lo mereces Por tantas cosas Porque tú le has dado Vida y la posibilidad A montones de personas En diferentes facetas De El arte Y de la cultura Además De otra parte humana Ya directamente Cuánta gente valiosa Le has dado tú El respaldo Que nos diste también A nosotros Es el vino Servido Servido a mi país Rómulo Oye una cosa Que vamos a pasar Perdón Espera que un momentico Un momentico Que es importante Esto es El comienzo De En la gran fiesta Que será Los 50 años De la Casa de Teatro En julio Del año que viene Pero con esto Estamos comenzando La celebración Y te la ofrezco Qué mejor Qué mejor inicio Que contigo Sí hermano Rómulo Así mi hermano Freddy El día 5 No te me comprometas Con nadie Martes 5 De diciembre Y tal de esto Que sepan Que tienen que acompañarme Porque voy a votar El bofe Pero haciéndolo Con la mejor entrega En lugar de flores Te voy a traer un jamón Eso Muy bien Oye Antes de pasar Un segundo cuestionario Que te hago Cuéntame De tus hijos Bueno Mis hijos Ricardo Ricardo y Laura Y mis nietas Tengo Un nieto Y tres nietas Como todo en mi país Venezuela Pues hay 8 millones De personas Fuera de La gran tragedia Que hemos vivido Están en Chile La mamá Mercedes Díaz Que fue compañera mía Durante 30 y más años Era chilena Y ellos Por fin Lograron obtener La nacionalidad chilena Están allá Ricardo Está bien Tal vez mejor que Laura Porque llevaba Un colchón económico Un poco mejor Pero trabajando Y tratando De independizarse Porque él siempre Ha sido más independiente Y Laura Y su esposo Fue Un poquito más de peso Porque En la otra familia De Ricardo Son cuatro Que producen Mientras que En la de Laura Son dos Que producen Y cuatro Que comen Beben Y además Ya Las niñitas Que se me fueron Así tiernitas Me dicen Laura Ey Tienes que tener cuidado Papá Porque cuando tú Vengas a verla Que será el 12 De septiembre De septiembre Que me voy Ya no son niñas Son adolescentes Pero sin embargo La conexión Que ha habido con ella Escribiéndole cuentos Jugando con la imaginación La creatividad Que nosotros No podemos dejarlo De otra manera Pues Ellas conservan todavía Lo que uno conserva El niño El jugar El creer En las cosas sencillas El inventar Todos los días Las cosas más Tontas Pero que nos llenan Eso también Qué bueno Qué bueno Que te reencuentren Con ellos dos Mira Romulo Como todas las cosas Tienen un límite Esto tiene un límite Pero hay una Yo hago un cuestionario Al final Ajá A mis entrevistados Que quiero que me responda Si es posible Con una palabra Ajá Si no puedes Tienes que entender Un poquito más Pero tienes que ser Bien conciso ¿Estás preparado? Bueno Vamos a ver Un riesgo Ahí va la primera ¿A qué te huele La vida? Felicidad ¿Alguna fobia? Los corruptos ¿El miedo a qué? A tener miedo ¿Con qué sueñas Romulo Rivas? Con el teatro ¿Cuál es el mejor sonido A tus oídos? El del viento Tu mayor alegría Mis nietos ¿Cómo ves el futuro? Esplendoroso Tu palabra favorita ¿Cuál es? Ánimo La felicidad es Estar vivo ¿Qué pondrías en tu lápida ¿Qué pondrías en tu lápida? Si pudieras escribirla Adelante con todos los hierros ¿En qué tú crees Rómulo? En Dios ¿Qué te motiva? El ser humano ¿Qué no te motiva? La pereza La pereza de la gente ¿Qué es lo que tú más amas? La vida ¿Cómo tú quisieras ser recordado? Con amor Con respeto ¿Qué piensas Rómulo Rivas De Rómulo Rivas Esforzado Siempre Bien Muchísimas gracias Mi hermano querido Gracias Mucho éxito Con tu Hombre de la rata Feliz de tenerte En casa de teatro ¿Oíste? Un abrazo grande ¿Y qué te pasó En la nariz Para terminar? Bueno Me di un golpecito Pero entonces Me mandaron un barrito Que es excepcional Yo creo que habría que Publicitarlo Porque es extraordinario Entonces Yapuchi dijo No, mira Por eso me lo estoy poniendo Me incorpora A la Al ¿Cómo se llama? A todo el trabajo Que está haciendo Kuchi Me pintó el cabello Me pintó la barba Bueno Hay toda una serie de cosas Que está haciendo Desde un primer momento Estás hecho Un benetto hermano Un abrazo Te quiero mucho Yo también Acuérdate de mi jamón Te lo voy a traer Pronto Felicitaciones Oye Toma esto Guarda eso muy bien Ok mami Ya tú avisaste Que vas Si, si Yo aviso Alguien te espera Tranquila mami Si Te amo Yo también te amo Mi amor Que tenga buen viaje Llámame desde que tú llegues Si Cuando se miras Tu me iras Ata Te puedo Esa es la mía. Ay, pues a ver, me sabía que era la mía. Gracias a nada. ¿Aló, Carlito? Hola, ¿cómo tú estás, Emechi? Hey, Emechi, ¿cómo tú estás? Ya estoy aquí en Madrid. ¿Cuándo nos juntamos? Ay, Emechi, es que yo estoy en Burgos. Burgos es como decir, de Puerto Plata a Santo Domingo. Y yo trabajo de lunes a lunes y me complica muchísimo. No, está bien, no te preocupes, no pasa nada. En cuanto yo pueda te llamo y cuadramos y yo arranco para allá o lo que sea. Está bien. Está bien, cuídate. Hablamos. Bye. Un abrazo. 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 ¿Qué tal? Muy bien. ¿Te gusta el flamenco? Sí, sí. Pues aquí hay tablado en cada esquina. Te va a encantar. Son bellísimos. Enseñame. Enseñame. Enseñame cómo se va a venir. Lo vamos. Yo sí lo estoy haciendo bien. Un abrazo. 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 Me agnotizas Eres luz Hoy sé que no pido Regalos que quieran cambiarte Hace un mes no dejaba de buscarte Qué ironía Todo cambia Donde sea que haya un dominicano Ahí estaremos con él Porque somos Banco Reservas El banco de todos los dominicanos